Yo voy a empezar aquí. Pero sabes que de esas flores estarían bien porque si le llevo flores naturales. No, por eso tendríamos que llevar de estas. Pero, estas parecen rosas. Vamos a ver más. Ay, mira, de esas rosas que bonitas. Mira estas. Me voy a llevar de estas. Sí, pero no son naturales. No, esas no son naturales, pero estarían bien. Capullo, algo coherente, amor. Yo voy a llevar, mamá, que él gusta. Y ahí está el auto, mi mano. Ay, yo sé. Ay, qué chiva está la cámara de este teléfono. Guau, qué está chiva la cámara de este teléfono. Ay, ¿qué le damos? ¿Pero qué es eso? ¿Va a llevar flores? ¿Qué le damos? ¿Cuáles le damos? Qué bonita. ¿Qué le damos, mamá? ¿Qué le damos a mamá? ¿Qué le damos a mamá? ¿Qué le damos? Sí, sí. ¿Cómo vamos a...? Aquí está mi corazón de la balda. Este me tiene. No, no, no. Ay, chale. Ya, me quito. ¿Estas son naturales? Todo es natural. Ah, todo es natural. Queremos artificial. Mañana es un gaste negro. Pero mira que hay un gajito. ¿Para irlo dejar allá quieres? No, para dejarlo. Sí, allá. Pero aquí todavía le dura tres días más. Es que como aquí se le echa agua a la esponja. Pero ya, muchacha. Oye, así de artificiales también. Ajá, tendríamos que llevar así. Vean, estamos aquí en el mercado de San Julián. Estamos comprando flores para llevar al cementerio a mi papá. Porque ahora vamos a ir por allá. Entonces, miren. Estamos viendo comprarle un ramo de esos. Miren qué bonitos están. Estamos aquí. Ay, qué hermoso. Ahí te estoy otro. ¿Y estos cuántos valen? Diez. Qué hermoso. Andrea, mira. Andrea, mira este. Ay, mira. Si lo quiere natural, se le hace natural. Sí, pero lo queremos así porque lo tenemos que llevar que dure un poco. Qué bonito. Miren. Ay, no sé. Me pospiren. Vamos a ver aquí. Mira, Andrea. Sí. Sí. Miren qué bonito están los ramos. Mira, Andrea. Y estos están los 10. Ese que tiene el 20. ¿Y aquello cómo está? El 20. ¿Qué? Y estos están los 15. Mira, uno de esos también. Tan bonito. Yo sí quisiera llevarle todos los ramos. Yo también. ¿Cuál mamá? Este. Me quedé yo, este también. Ajá, a mí cuando lo vi, ese me gustó. También ese está bonito. Miren este. Está bonito también. ¿Qué? Me enseñaron. ¿Cuál? ¿Cuál? De 15. Mira qué chulo. Ah, nadie. Dice que a nadie. Están bien. Esto va de 10. Los de arriba cuestan 15. Ah. Ahora voy a enseñar a uno de arriba. Qué chulo está. Bien, miren, estamos indecisos. No sabemos cuál llevar, si llevarnos este, llevarnos aquel, lo llevarnos. Ahí nos va a enseñar otro la muchacha, vean. Ahí lo está queriendo bajar, porque los tiene aquí en alto. Buenos días. Ah. Ah. Miren. Ah. 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 Solo uno. Lleva dos. Yo cuál llevo? Este no lo llevo. Y yo me llevo. Este o ese? Uno de esas dos. Creo que así. O el azul. O ese está re lindo por la flor. O ese está bonito. O sea casi está bonito por la flor. Ay. No sé. Ay no sé. Andrea no le botes la cumpita. Vaya. Y la grita. Esa iba así. Ah. Entonces cuál puede llevarlo? Yo voy a llevarlo. Pero es que yo no sé. Los dos que cobré yo te doy los dejo en los dos. Por los dos. 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 Ay mamá. ¿Cuál le llevo? Este o aquel. O el azul. Este. A mi mamá dice que este. Y si mamá dice que este es. Vaya está todo. Pero este. Ay mira. Cuál está más bonito. El mío. El mío. Vámonos. Y no lo vamos a llevar en bolsa. Le regala la bolsa. Porfa. Ahorita es en la doble. Este está bonito. El mío. El mío. El mío. El mío está. Mentira. Dice que el mío. Ajá. Este también está bonito. Pero siento que tiene más. Pero tiendo más este. Este está mejor. Este está mejor. También este está hermoso. Miren. Ay. Después lo vamos a enseñar. Cuando vayamos allá. Vamos a ir a hacer como quedó. ¿Sí? Bien. Miren. Aquí estamos todavía. Aquí andamos comprando. Vamos a ver qué más llevamos. ¿Cómo? ¿Cómo no? Pero para que yo pueda andar en esta afán. ¿Sí? ¿Ahora va a bajar a la muchacha? Porque no la compra. Sí. Aquí mamá. ¿Fruta? Sí. No. Pues aquí salgamos. Ahí hubiera estado con la puposa aquí en mi panza. Y yo este. Ya iba a caer. Bien. Entonces. ¿El qué va a comprar mamá? Bien. Sí. Porque hay fruta. Aquí hay peras. Manzanas. Bueno. No pues. Mándame la bolada. No hay bolada. No. Es que ya compré. Ay. Se quedaron. Ve. Hoy de regreso. Aquí se han quedado. ¿Qué irán a comprar? ¿Qué van a llevar? Ahí está la fresa. La uva. ¿Qué? La fresa. Bueno. Aquí está mi mamá comprando las frutas. Te quiero llevar. Pero no se decide. Miren. Está indecisa. Un dólar. Un chile. Están indecisas ahí queriendo comprar. Entonces. Vamos a seguir viendo qué hay más aquí. Miren. Aquí este es el pueblo de San Julián. Andamos en el mercado. Ajá. Sí. Nunca que se apuran y ya hay amigos. Ay, gallina. Ahora vamos a seguir. Hoy sí. Ya nos vamos. Hoy sí. Y ahora. ¿Tendrán? Ay, gallina. Vamos a comprar el puñito. Bueno. Ahora vamos a dirigirnos a comprar la comida. 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 Porque para donde vamos pues no nos están esperando con comida porque ni modo. Ay, mira qué bonito ese short como para mí. Miren, a la entrada le ha gustado ese short. Vamos a pasar viendo. No andamos comprando shorts pero. Está como para mí, ¿verdad? Sí, perfecto. Te quedaría comprarlo. Miren el short a la entrada le ha gustado. Pero que has no lo va a llevar. Buenas. Buenas. ¿Cuánto cuento ese short que está ahí afuera? El shortcito. ¿Cuál? El rayado. ¿Cuánto dólares? ¿Cuánto dólares? Está cómodo. Si no te lo llevas, ¿por qué no aprovechas la oferta? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, para que te veas. Ah. Miren, Andrea está comprando el short. Este es de segunda. Ah, pero está bonito. Sí, quiero ver. Ah, qué bonito. Vamos a entrar a ver. Fíjense aquí a la ropa. La verdad no andábamos con... No veníamos a comprar ropa, pero bueno. Mira qué bonito es el floreado. Sí, mira a ver. Sí. Miren, hay lindura de short. Pero estamos aquí en San Julián. En la parada de que... No, pasamos por la terminal. Cabalen a terminal, miren. Si quieren venir a comprar aquí a la muchacha, pueden venir. Aquí está. Miren, bonito short. ¿Ven? Que bonito es el caliente fiesto. Sí, sí. Sí, sí. Alcanza a ver ese negro, Andrea, por favor. Este. Sí. Mira si estira, si estira. ¿Esto lo es? ¡Eh! Sí, me queda. No, fíjate. Bueno. Ay. Pero este no es de... Ay, mira este. Tengo más grave en esta. Y esta como... De la coma. Mira, este es el que queda. Ay, no. Está muy grande. No sé por eso. No sé por eso. Ay, 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 no sé por eso. Mira, ese queda muy bonito. Y qué chiquito. Y eso sí me queda aquí. ¿Es de tu cueva? Sí. Lo bueno. Esto es de tu cueva, no sé por eso. Sí. ¿Eso está bonito, Lendi? Bueno. ¿Este? ¿Quieres? Sí, te queda ¿Para que se bañen chata? 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 Ah, ese es el que me gustó aquí El color está de corte Ah, sí Vaya pausa, mona Pausa, porque ahora ¿Para que se bañen chata? ¡Ahhh! ¿Para que se bañen chata? ¿Para que se bañen chata? Yo siempre he querido jugar eso Lo que pasa es que no sé cómo no lo entiendo Tienes que meter ahí Tienes que meter la pelotita ahí en ese huequito Hay que meter acá en esta bandera Lo saca esta, esta, esta ¡Vaya! ¡Vamos ganando! Bien, así tiene que ser, así tiene que ser Hay que ganar, hay que nunca perder ¡Uy! Ahí le sacó la moneda ¡Ahhh! 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 ¡Siga, siga jugando! Cuando vengas aquí Cuando vengas aquí Cuando vengas aquí Cuando vengas aquí ya lo has terminado Pues sí Pero es que usted ya tiene la práctica Ahí ve ¿Y? 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 ¿Qué vengas? ¿Y esa rusa verde? ¿Qué fue? No lo entiendo nada ¿Cuánta rusa verde? ¿A 3.50? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien Muy bien Perfecto, perfecto Ahí vamos Ahí vamos Ahí cae ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya había caído ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Eso estresa! de su estresa cuidado chucho Andrea, te quiere morder no, el chucho dice que es contra el lefone es contra el agua miren ahí está la escuela ya voy a llegar a mi escuela ay, pero es que me voy a mojar miren, aquí es la escuela donde estudié es complejo educativo María Mendoza de Barata aquí es donde yo venía ay, me acuerdo cuando iba a haber salido en la banda miren, ¿quién es el que tocaste vos? cabal justo o qué es el que llevas ahí? cabal ese tocaba yo ay, ese tocaba Robin ve justo es el mismo Robin ahí llevan tu cosa con el que vos un día tocastes está vaciándome ay viene la policía ya apartaste no, 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 no bien, sigamos ay la policía no piensa ahorita ahorita vamos camino al cementerio bajo la lluvia sin broma miren como hoy te he mojado démosle vueltas no saquémosle el tebolazo vamos vamos a hacerlo para acá para acá ahí va la Andrea si yo vengo viendo por el retrovisor miren aquí vamos bien mojada va la pobre niña mentira démosle vueltas a ir para allá mañana la escuela ya no es igual miren es que esa escuela la entierran más que el nivel para que la remodelaron sí ya no es igual como cuando veníamos nosotros oye es de dos nivel huepuy Andrea si nos vamos mira es que hicieron una cancha y ahí era cuando como era ay ahí eran aulas que extraña les dieron no si si que extraño bien ahora seguimos todavía para allá miren este para donde seguimos ah chis si para el cementerio seguimos miren pero está cayendo lluvia pero a nosotros no nos ha importado la lluvia aquí nos vamos quien yo pero a mí se me nota más por la camisa ustedes como es negro no se lo nota miren aquí está la cancha de fútbol aquí venía yo justo ahí a jugar ve aquí jugué como nunca en la vida aquí ve justo aquí ay como extraño ese tiempo de mi escuela ay apártense en el auto ay aquí me da miedo caminar porque estás como liso siempre que me puedo mojar siempre que me puedo mojar siempre que me puedo mojar que me puedo caer ay vamos a darle vuelta sin broma miren 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 como voy bien mojada sin nada de broma bueno estoy con Andrea mojándose bajo la lluvia dios mío pero no importa miren miren aquí vamos miren 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 a agosto gracias de aquí la llevo mis flores por dios bien, nosotros vamos siguiendo aquí nuestra caminata estos lentes se me hicieron bien feos los pollitos pobrecitos es que es las aguas negras como mira que pasa porque como aquí no hay de verdad hay muchos esta la intentaron hacer como la casa blanca de la yusa es que esta debe ser la iglesia parece iglesia como el modelo de la casa blanca yo pensé que era la iglesia de los mormones son diferentes las iglesias de los mormones todas las iglesias son iguales esta es la casa pensamos que era la iglesia pero no no es que no es la iglesia es casa normal entonces oh chis oh chispietos chis chis oh chiscos ve ya se pasó el agua mía pues si por lo menos me ha refrescado eso si no venimos como dice prefiero que la lluvia y no el sol si porque el sol rápido te agotas y aquí al contrario me refresco ay ya estamos llegando es cierto yo ya veo como medias cositas ahí primero donde dios no dejen entrar hay siempre se abierta ah y allí no hay ah no hay en otros cementerios si hay si casi siempre y cuidan y no dejan pasar a la gente hasta cierta hora mira vamos a enseñar que bonitito miren si te cruzó te cruzó el cerco y te ves para allá si mira bien bonito yo digo que es un va pero es una moto se ven yo el agua otra vez miren que bonito estas cosas están hermosos andar aquí lo verdecito y todo eso es lo mejor de lo mejor de la vida si como no uy que oscó zumba es el agua yo creo que si buena gran puesta y ahora y ahora que voy a hacer Andrea ay mamá si eso está chelito por dios miren como vamos a recorrer al cementerio y ahí la ay ay viene ay viene mamá corra mamá corra y no ya que se viene chaleando por dios mamá se va a mojar si pero no demasiado miren como viene el agua eso chelito es el agua nos ha tocado correr porque aquí tenemos que encontrar algo donde poder refugiarnos ay miren llegamos al cementerio aquí venimos a dejar unas flores a nuestro papá a nuestro papá buenas mi mamá miren como viene pues no les miento está terrible pero logramos chelito jajaja 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 ay pasen aquí en la casa miren como viene si me quería refrescar pero no así tampoco andrea no va mi mochila no chelito chelito jajaja 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 si nos vamos en el comienzo si acercamos vamos a mojar chelito ay jajaja jajaja voy a buscar la esquina jajaja jajaja aquí nos vamos a bañar todos siempre vamos a mojar chelito y el pez se ve bien un montón ah si cuando veníamos caminando este chelito jajaja chelito mira todo lo que nos hubiera caído encima andrea todo ese corrazo de agua nos hubiese caído pero como corrí no me cayó Menos mal Ya se ha calmado Vamos a seguir Adiós Voy Cuando Tal vez más después Está menos Menos oscuro Bueno Quiero ir a ver A quien conozco de aquí A saber Yo creo que no Sí Era un refugio Qué bonito está hoy el cementerio Porque aquel día estaba bien feo Cuando venimos estaba bien montudo Y mira hoy está bien adornado Bien Bien ¿Qué ves? ¿Qué ves? Esa bolsa negra ¿A dónde? Esa bolsa negra Esa bolsa negra Uy No lo que pasa es que ahí hay un hoyo Que lo están abriendo quizás Porque tiene la Porque tiene la Esta Ah sí Ajá Es que ahí hay tierra No sé Porque Que en los pisos están haciéndolo Ay Dios Sí Ahí están haciendo el hoyo Y yo quería ir a ver ¿Y por qué? ¿Por qué está tan adornado? Porque hace poco fue el día de los muertos Mi papá ¿Por dónde está? Ah en la mate Allá va ¿De quién? ¿Cuál es? Jesús ¿A dónde dice? Jesús Enrique ¿Y dónde están pues? Ah ¿A dónde están mamá? Ah En esa En esa ¿Dónde están? Esa La parita Ah Aquí Sí Ahí están La liga está arriba Ah En ese En ese Pilarcito Sí Y mire Le han hecho así Mira Andrea Ah O sea que iban a ir para arriba Y va subiendo hasta que lleguen arriba Allá en el edificio Ah Pero ahí hubieran puesto Cruz Murillo Es que le van a hacer Un año Pero ya se murió hace tiempo Es el viejito Y todavía no se lo han hecho Bueno que cuesta ¿Verdad? ¿Por qué todas las pintan De celeste? A saber La gente aquí Quien son las nuevas ideas Las pintan Vamos a ver Una caminata Miren Aquí vamos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Qué barbaridad Por Dios Esto está Hola papá Aquí venimos Allá dice Félix Estrada Ya venimos Nosotros Nosotros Le vamos a poner Flores Venga Mi papá Puedes escuchar Escucharte La fecha A ver Si me anda ahí Me anda ahí Los árboles Ah mira Esta es de las cruces Esta Si Pero una poquita Estrada No 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 Por el sol Por el sol Si Y si corto La rama La corto Verás pero le va a dar mucho sol hombre mucho sol si ahí tiene la tela y ya no pasa bueno voy a poner mi florecita pero ahí salta que limpia se ha quitado todo dejarla bien limpia yo digo que eso deberíamos de quitar hombre y dejársela ay que bonitas las flores y están bien bonitas estas hasta pernuditas son de damus mire estas y mire aquí toque aquí a ver esta a ver peluda ve mira que chido a donde le ponemos una vamos a poner aquí y la otra en la para que si una aquí una de lado ay que bonito que tiene papá ay que chulo me picó una abeja mamá pero mire aquí me dejó el saiter así era la abeja negra, 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 negra ay ay mira el saiter pero mire que rico siento dolor que si huele menos mal que andaba el calcetín si hubiera andado así nomás pero no sangró mira si esta sangre me sacó de piedra que andaba acá el calcetín y me sangró apurémonos y vamos a comprar una pastilla no puedo ay no yo no sé que estoy aquí sentate mamá ay aquí ando otra vez mire el saiter pero ya no me va a picar porque ya no tiene el saiter yo no me voy a quitar esta verdad no así dejársela si ahí dejársela qué bonito se ve ya ves ay 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 estas en estas ramas también vaya bien como quedó miren estas flores les pusimos ve ahí está voy a demostrar donde me pico la abeja ya van a ver hoy no puedo ni caminar ay ay dios mío ya van a ver esperenme se lo me voy a ubicar bien miren ve aquí me pico ve aquí miren me desangró ve sin broma miren esto que ven aquí es sangre ve ay aquí ve miren como me estoy hinchando ve ay bien feo tengo esto que es esto que es miren ve miren miren que me duele ay se me hinchó ya se me hinchó ya se me hinchó ya se me hinchó ay 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 les voy a enseñar más tarde como tengo mis pies miren 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 miren